Bueno, un juego de mesa, ¿quieres? ¿No hay tablas acá? ¿No hay tablas por acá? ¿Qué, boludo, la miro, boludo? La veo que viene y no le pego. ¿Qué, boludo, la miro, boludo? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, ¿verdad? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Ay! ¡Buenoso! ¡Ah! ¡Hay alguien! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.